bienvenidos y bienvenidas al canal del mostrador g ya es hora de que pongamos a trabajar estos drivers para ver la diferencia para ver si hay diferencia entre el rango de frecuencia de cada uno entre el tamaño de cada uno de estos drivers y el ancho de garganta de dos pulgadas y de una pulgada vamos a ver si hay diferencia entre cada uno de estos es hora de comenzar bueno como es de suponerse todos querían escuchar ya trabajando a estos drivers ahí lo tenemos es el pequeñito es el pequeñito lo estamos trabajando directo del amplificador ni siquiera lo pase por la mezcladora no tiene filtro no tiene un protector no tiene un capacitor no tiene nada está directo del amplificador directo y esto es porque de lo que se trata es de ver cuál es la diferencia entre uno y otro el rango de alcance que tiene porque si le metemos un filtro o una resistencia pues ya no se va a notar la diferencia resistencia va a tender a bajar el volumen o la potencia y el filtro va a adelgazar posiblemente el sonido entonces de lo que se trata es ver la diferencia entre uno y otro pero así directo sin nada vamos a desconectar el pequeñito para conectar el jzg miren como es tan pequeñito pues no alcanzaba a entrar el cable en los muy pequeño entonces no alcanzaba a entrar el cable ya se deshilachó entonces vamos a arreglar las puntas ya están mejor vamos a conectar el jzg con el mismo volumen este sí entró completo sin problemas entonces no 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 ¡Suscríbete! Como ven se escucha más, pero por ahí tiene un falso, así que lo voy a desconectar antes de que se nos vaya a quemar. Se escucha más amplio el sonido, ya no lo desconecté, le bajé de volumen, pero parece que su capacidad es menor. Ya empezaba a distorsionar, voy a subirle como estaba aunque distorsione y lo desconectó para conectar el otro. Son tu amor, que no te olvidarán, son tu amor. Es el pequeñito. Como ven se escucha más, al ser más grande permite más amplitud de frecuencia, por lo que abarca más la zona de medios, escuchándose más amplio el sonido. Aunque como tiene el conector un poco flojo se escucha distorsionado, pero solo era para mostrar la diferencia entre un pequeño y uno más grande. Como pudieron notar se estaba metiendo incluso el bajo, o sea que si alcanzaba a abarcar esa frecuencia, pero obviamente hay que trabajarlo con un crossover, o mínimo con un filtro. Ahorita le vamos a poner un filtro, vamos a conectar el grande. Hasta el bajo se está metiendo, lo voy a bajar un poquito. Bien, yo creo que con eso es suficiente. Bien, yo creo que con eso es suficiente. hasta vamos a conectar el último que es este de acá pero este si tiene su filtro y no se lo voy a quitar porque ya viene bien puesto ahorita vamos a checar los otros con el filtro y es que este no hay manera de este viene soldado ya está soldado así que el filtro está bien puesto vamos a checarlo directamente con el filtro nada más vamos a ver cuál es el positivo y cuál es el negativo el positivo siempre va a ser miren cuando no sepan cuál es y tengan que hacer una conexión mejor dicho que si hacer una conexión generalmente optamos por ponerle un nudo al positivo ok incluso si seguimos el cable este este del nudo nos pasa de este lado y de este lado estaba viendo que tiene una marca de positivo signo de más de positivo le voy a acercar ahí está el signo de más y del otro lado tiene el signo de menos de negativo o sea una rayita nada más ahí está entonces si seguimos el positivo nos damos cuenta que efectivamente el del nudo es el positivo y el positivo siempre va a ir conectado directo al filtro el negativo se va a pasar derecho de ahí nos vamos a dar cuenta cuál es cuál yo espero que pueda notarlo según puedo ver el positivo es el del lado izquierdo así como lo tengo entonces seguimos perdón el negativo simplemente lo seguimos y nos encontramos con que el negativo es este al de nuestro lado izquierdo entonces vamos a conectar negativo con negativo y positivo con positivo y como tiene el filtro escuchen eso el filtro es de 2.2 microfaradios aquí ya no se pasa el bajo casi ni los medios escuchan es puro agudo yo aquí le pondría un filtro de 3.3 microfaradios o el 4.7 microfaradios para que me diera un poquito de medios pero no sé si fuera adecuado ya que no si si es adecuado me daría un poquito de medios no me daría muchos no es muy grande así que como pueden ver se escucha más fino que los demás por el filtro que tiene esa es la diferencia entre usar filtro y no usar filtro pero si no tienes crossover si es importante que le metas por lo menos un filtro en este caso yo te digo yo usaría el 4.7 o el 3.3 este filtro es el 2.2 está restringiendo más la señal entonces está obstruyendo el paso completamente de los medios está dejando pasar puro agudo en realidad a mí no me gusta porque yo ya lo probé con el con todo y su bocina de medio se escucha raro y se escucha raro porque porque nada más estamos escuchando los medios y de pronto se mete el puro agudo definitivamente agudo hace falta un poquito de medio agudo pero bueno de esa manera nos aseguramos de que no se nos vaya quemar nuestro driver nuestro agudo está muy fino eliminamos el paso de las frecuencias medias con este filtro ok vamos a quitarlo y vamos a usar filtro igual para las otras y notamos la diferencia listo vamos a tener cuidado de que nunca nos choquen las puntas estas que son las que vienen del amplificador vamos a tenerlas siempre separadas aparte de que ya tiene su difusor pero ya escuchamos el grandote el P-Audio con todo y difusor sin filtro directo del amplificador directo ahora vamos a usar filtro para para el JZG aquí se ve el filtro de 2.2 microfaradios 2.2 igual tenemos un nudo que es el mismo que va directo al filtro vamos a conectar ya saben el del nudo el del amarre es el positivo el positivo va directo al filtro y el filtro va directo al positivo listo ya con el filtro o sea que aunque conectemos el driver grande nos va a reducir todas las frecuencias medias vamos a ver si eso es cierto vamos a conectar el JZG vamos a conectar 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 Listo, mismo volumen. Ya no hay presencia de bajos, ni mucho menos, y medios tampoco. Vamos a cambiarlo. Este no tendría caso ni que lo pusiera, porque de lo que se trata es de aprovechar todas las frecuencias, y aquí le vamos a matar la mayoría de frecuencias. Este driver es especial para trabajarlo con el crossover activo, el crossover físico, el que va conectado junto al ecualizador, junto al compresor, el que va conectado ahí en la periferia. O en su defecto, trabajarlo con un crossover pasivo, pero crossover, no filtro. Un crossover pasivo hecho especialmente para este tamaño, para esta capacidad y para este rango de frecuencias. Pasó lo que dije. Pasó lo que dije. Pasó lo que dije. Aunque disminuyó las frecuencias, aún así, sí logra pasar más medios, por el tamaño que es grande. Y ya está. Ya vieron cómo se escucha. Ahora aprovechando que tenemos el otro, y que ya tiene el cable. Y ponemos este, negativo con negativo, positivo con positivo. Aunque tiene el mismo filtro de 2.2 microfaradios, la diferencia es gigantesca. Si no lo notan, me lo dicen, si notan la diferencia, me lo dicen. En cuanto a volumen, y en cuanto a rango de frecuencias, sí se nota la diferencia. Tenemos trabajando ahorita este pequeño, digo pequeño al lado de este. Y como pueden notar, casi no se escuchan medios. Es más agudo que otra cosa. Listo, pues ahí quedó la prueba. Terminamos con esto. Chequenlo ustedes con calmita. Regrésenlo. Noten la diferencia. Ya vieron el porqué de cada cosa. Por qué debemos usar filtro. Ya lo notaron cuando lo puse directo. Sobre todo, este siempre ha tenido filtro. Pero el grande, que lo puse directo. O los otros pequeños, que los puse directo. Y cuando les puse filtro, sí cambió. Para eso son los filtros. Entonces este, obviamente es pequeño. Garganta de, no sé, una pulgada. Hay mucha diferencia en comparación con este. Que es garganta de 2 pulgadas. Bien, ya le hice amarre al otro. Para probarlos. Así es más rápido. Voy a desconectar este y conecto el otro. Notamos la diferencia. Conectamos. Ya notaron si hay diferencia. De uno a otro. El tamaño del difusor. Garganta de 2 pulgadas. Garganta de 1. Ahorita lo checamos. Este es garganta de 2 pulgadas. El grande es garganta de 2 pulgadas. Checamos otra vez el pequeño. Negativo con negativo. Negativo. Positivo con positivo. La diferencia es gigantesca, como pueden ver. Definitivamente. Por eso prefiero el de garganta de 2 pulgadas. El más grande. Vamos otra vez. Desconectamos. Desconectamos primero el positivo. Luego el negativo. Conectamos primero el negativo. Y luego el positivo. ¿Qué tal la diferencia? Así rápido. ¿Ya lo vieron? Esa es la diferencia. Y en este caso, cuando tenemos un cable y los dos son del mismo color. Vamos a checar. Mira, nos vamos a guiar por las letras que tiene el cable. Pero si ya no tiene, entonces vamos a ubicar el positivo allá. Y aquí lo amarramos. Así es más rápido. Esto es prácticamente universal. Todos se lo saben. Y todos hacen lo mismo. Entonces, como este tiene el amarre, ya sabemos que este va aquí directo al filtro. Pero de este lado, pues no sabíamos. Así que simplemente lo ubicamos. Seguimos el cable positivo, que es el que va directo al filtro. Y en el otro extremo, amarramos. Así ya sabemos que este es el positivo. Si tuviera colores, no habría problema. Pero no hay colores, así que le hacemos el amarre. Y en el otro extremo, no habría problema. Y en el otro extremo, no habría problema. Voy a quitar el agudo y van a ver la diferencia. Para esto sirven los agudos. Para esto sirven los agudos. Y esta es la diferencia de con agudo y sin agudo. Ya notamos la diferencia. Ya vimos el rango de frecuencias de cada uno. Ya lo checamos. Ahora ya sabemos cosas que no sabíamos antes. Hay gente que esto se lo sabe, pues ya de memoria. Pero los que estamos comenzando, necesitábamos estos. Forzosamente lo necesitábamos para poder ingresar, meternos más al mundo de la música. Este es el canal del Mostrador G. No olvides suscribirte. Bienvenidos, bienvenidas. Suscríbanse, denle like. Y hasta la próxima.